shalom a todos sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la parashah esta semana estudiaremos la parashah llamada jucat que traduce estatuto de la palabra jucat es una conjugación de la palabra juc esta palabra la estudiamos en el vídeo de la parashah en donde explicamos las categorías en las que están divididos los mandamientos te recomendamos que lo veas y con esto queremos expresarte que estos vídeos son para estudio continuo si bien es cierto que todos están basados en la parashah que estudiamos en una semana específica también es cierto que se pueden estudiar en cualquier fecha del año en la parashah de jucotay explicamos que un hoc que usualmente es traducido como estatuto es lo que llaman ordenanzas universales o leyes divinas son las leyes que están fuera de nuestro entendimiento las leyes del universo esto se ha reflejado en el capítulo 31 del libro del profeta jeremías en estos versos se explica que el sol la luna y las estrellas tienen mandamientos específicamente de tipo joc es decir que el ser humano no puede interferir en ellos creaste la luna para que marcar a las estaciones y el sol sabe cuándo ponerse nosotros podemos estudiar las fases lunares hacer un cómputo de las estaciones tener un horario definido por la salida y la puesta del sol podemos estudiar lo establecido por su majestad con la física matemática en fin pero no podemos cambiar las leyes universales de eso se trata el mandamiento hoc es una ley inamovible una de ellas es que las cenizas de la vaca roja purifican a un hebreo que está impuro mientras estas mismas cenizas vuelven impuro a todo el que se involucra en la preparación el verso 9 del capítulo 19 del libro de bemit bar nos deja ver algo muy interesante y dice así y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de israel para el agua de la purificación es una expiación este verso en traducción tiene un error porque dice que el hombre limpio pondrá las cenizas fuera del campamento e inmediatamente dice que serán guardadas por la congregación de los hijos de israel entonces las cenizas estaban o no estaban fuera del campamento si si estaban fuera del campamento porque su función era limpiar por medio de las aguas de la purificación a un israelita impuro antes de entrar al campamento entonces porque dice las guardará la congregación de los hijos de israel realmente no dice eso porque sería contradictorio lo que dice en hebreo es lo siguiente ve ahí está la edad vené israel le mishmeret y será para la asamblea de los hijos de israel como guardia esto es impresionante ahí no dice que los hijos de israel guardarían las cenizas sino que las cenizas serían un mishmeret una guardia para la entrada al campamento por medio de las aguas de la purificación esta palabra mishmeret la vemos por primera vez en el capítulo 3 de este mismo libro es sumamente importante no pasarla por alto pues un mishmeret era un guardia especializado específicamente el jefe principal de los hijos del cohenagadol su función como mishmeret es decir como guardia era cuidar los objetos sagrados del tabernáculo cuando éste iba a desmontarse el mishmeret debía acompañar a la tribu de coad mientras ellos hacían su trabajo es decir estos no podía entrar al lugar sin el mishmeret esto lo ratifica nuevamente el verso 38 los que acamparán delante del tabernáculo al oriente del tabernáculo de reunión al este serán moshe y harón y sus hijos teniendo en cuenta la guardia mishmeret del santuario en el lugar de los hijos de israel y el extraño que se acerque morirá una vez explicado cuál era la función básica del mishmeret podemos continuar con nuestra parasha podemos afirmar que es muy importante que esta palabra aparezca en este estatuto de la vaca roja porque esas cenizas estaban siendo el mishmeret la guardia para que alguna persona impura pudiera reintegrarse a la comunidad santa de israel el impuro tenía que volver a ser compatible con la santidad del pueblo por medio del agua de la purificación esta agua es el mishmeret es muy interesante porque esta purificación era por un caso específico es decir la purificación que un hijo del pueblo accedía por medio de estas cenizas era a causa de su acercamiento a la muerte el que toque cadáver de cualquier persona será impuro siete días al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio y si al tercer día no se purifica no será limpio al séptimo día todo aquel que toque cadáver de cualquier persona y no se purifique el tabernáculo de llave contaminó y aquella persona será cortada de israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él impuro será y su impureza será sobre él si hacemos un símil del mishmeret basado en las cenizas de la vaca roja y el mishmeret del jefe principal de los judiarón encontramos algo muy específico los dios de coad eran levitas pero esto no era suficiente para entrar solos al lugar sagrado era necesario el mishmeret los dios de israel no podían entrar solos a la congregación de israel por más israelitas que fueran valga la redundancia si ellos tenían contacto con muerto era necesario el mishmeret que era esta agua de purificación la palabra purificación en este capítulo de números hace referencia al israelita que está contaminado con muerto y se descontamina por medio de un protocolo el tercer y séptimo día para volver a reintegrarse al pueblo curiosamente la palabra en hebreo usada para purificación es la palabra nidad así es la misma palabra que suelen usar para referirse otras veces a la menstruación que no tiene nada que ver con eso la palabra nidad siempre significará purificación cuando la mujer tenía algún flujo tenía que entrar en un tiempo de unidad es decir de purificación para que su cuerpo pueda restablecerse para tener de nuevo la capacidad de ser portadora de vida así que este mismo era establecido en forma de agua de enidad es decir de agua de purificación tenía el único objetivo de separar a la humana israelita de su acercamiento a la muerte haciendo una purificación para vida era la única forma de acercarse al pueblo santo así como la tribu de koa tenía esa guardia sacerdotal para acercarse a los utensilios especialmente sagrados que establecían la conexión entre el pueblo y el dador de la vida el verso 10 de esta parasha afirma que este mandamiento es para el nativo de israel y para el extranjero que more junto a ellos lo que lo hace más espléndido porque en un relato de la escritura yeshúa estaba hablando con la mujer samaritana es decir una mujer que nos representa a nosotros como la casa de israel nosotros quienes hemos tenido muchos maridos muchos dioses muchas creencias pero que si sólo bebemos del agua que nos da yeshúa el agua de su purificación seremos saciados no volveremos a tener sed jamás pues entraremos por medio de él al lugar de conexión de nuestra mortalidad a la naturaleza eterna que sólo él puede dar dejando nuestra humanidad pecaminosa nuestra naturaleza de muerte eterna a una naturaleza de vida por medio de sumergirnos en sus aguas el agua que sólo yeshúa puede darnos siendo él nuestro mishmer él es la puerta así como el jefe principal de entre los hijos de el koen agadol nadie podía entrar a tocar los sagrados si no estaba junto a él bueno yeshúa dice lo siguiente les digo la verdad cuando alguien entra al corral de las ovejas debe hacerlo por la puerta el que salta y entra por otro lado es un ladrón y un bandido pero el pastor que cuida las ovejas entra por la puerta del corral el que vigila la puerta le abre la puerta al pastor el pastor llama a las ovejas por sus propios nombres ellas escuchan su voz y él las guía hacia afuera cuando las ha sacado todas el pastor camina delante de ellas y ellas los siguen porque conocen su voz pero sus ovejas no siguen a un extraño sino que se alejan de él porque no conocen su voz yeshúa les dio este ejemplo pero la gente no entendió lo que les decía la gente en ese tiempo no entendió pero tampoco nosotros habíamos entendido sin el contexto adecuado yeshúa les dijo otra vez les digo la verdad yo soy la puerta por la que pasa el rebaño todos los que vinieron antes de mí son ladrones y bandidos las ovejas no los escucharon yo soy la puerta si alguno pasa por mí se salvará podrá entrar y salir y encontrar todo lo que necesita el ladrón solamente viene para robar matar y destruir yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia ningún levita podía entrar al lugar santo sin un mishmeret ningún israelita sin importar la tribu podía entrar al campamento de israel si se había contaminado con muerto ni un israelita ni un extranjero podían ellos tenían que pasar por el mishmeret el cual era el agua de la purificación esta agua era la puerta de acceso si no se cumplía con lo debido el tal hombre era cortado de su pueblo yeshúa es la puerta y eso es nuestro mishmeret solamente por medio de él se puede acceder a la santidad suprema cualquier persona que intente acceder a la santidad de otra forma según las palabras de yeshúa es un ladrón y un bandido yeshúa es la única puerta de entrada a la redención cora al ser un descendiente de la tribu de coa quería saltarse la guardia quería entrar por sus propios medios y ya sabemos cuál fue su destino amada familia el agua que ofrece yeshúa es el único medio de purificación para que nosotros nos reintegremos al pueblo santo él es la puerta él es el camino él es la verdad él es la vida cualquiera así sea de cualquier tribu de israel que no sea pasado por las aguas de la para adumá no tendrá parte en su reino no saltes por los lados del corral de las ovejas entra por la puerta para que seas parte de su rebaño esto le será como un estatuto perpetuo del que sea rociado por el agua de la purificación